Las cinco fases de entrega se están trabajando prácticamente en una forma simultánea, de forma tal de que podamos ir garantizando que las fechas de entrega se vayan cumpliendo conforme lo contratado. A menos de un mes de la entrega de la primera fase de Ciudad de la Salud se pudo conocer en la reunión de avance lo poco que hace falta. Dentro de unos 29 días vamos a estar entregando el Instituto Cardiovascular y Torácico. En este momento se está instalando el angiógrafo número 2, ya el número 3 se instaló y se sigue avanzando en los quirófanos híbridos y los otros quirófanos regulares. Para brindarle a la población un nuevo modelo de gestión y atención, las autoridades y los responsables del desarrollo de la obra de salud más importante de la región cuidan cada detalle. Prácticamente 50 obreros van entrando en una forma adicional cada semana en los diferentes frentes de trabajo. Estamos de camino a la inauguración el 12 de julio, para eso nos hemos preparado también en la parte logística, hemos montado comisiones muy fuertes con muchos técnicos, tanto del personal técnico como administrativo. El recurso humano de la Ciudad de la Salud ya se encuentra preparado para darle paso a nuevos paradigmas. Para garantizar que obviamente va a haber medicamentos, va a haber todos los insumos que se requieren para las cirugías, y en fin, pues ya estamos preparando también a los pacientes que van a migrar desde el complejo hospitalario hacia esta unidad. Así que creo que estamos listos, nosotros vamos a ir avanzando en la medida en que la Ciudad de la Salud vaya siendo entregada. De esta manera, Ciudad de la Salud y las salas de cirugías se convierten rápidamente en el epicentro de la innovación y la tecnología, con la instalación de equipos de alta gama. Es el primero que instalamos acá, de la serie Asurion Clarity, que la ventaja de este equipo es el tema de la dosis. Tiene una muy baja cantidad de dosis, eso quiere decir que al paciente es muy beneficioso a la hora de realizar cualquier tipo de procedimiento en el área de cardiología. Caja de Seguro Social